Actualmente, lo más rentable de Hollywood no está en guiones empolvados, sino en papel de revista. Los cómics tienen más de 10 años, siendo una de las mayores entradas de dinero para esta industria. De hecho, la recién estrenada Logan rompió un récord al ser la película para mayores de 14 años más exitosa en su estreno, llegando a 85,3 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. Este film se suma al éxito logrado por Batman el Caballero de la Noche, que recaudó un total de 1.106 millones de dólares, o The Avengers, que superó los 1.500 millones de dólares, según datos de la página VEX. Este buen panorama incentivó a que los estudios siguieran apostando por los cómics. En lo que queda de año, se espera el estreno de la nueva versión de Spider-Man, La Mujer Maravilla y La Liga de la Justicia. que integrará a los héroes favoritos de la editorial DC y abrirá un nuevo universo para sus fans. Barry Allen. Quienes que buscas, no soy yo. ¿Eres Batman? El problema para Hollywood es que estos fanáticos son muy exigentes con el producto final. Sus comentarios negativos han hecho que producciones gigantescas como Batman vs. Superman fueran mal recibidas. Por eso la industria empezó a buscar directores con más trayectoria, como el ganador del Oscar Mel Gibson, que está negociando con Warner Bros. la dirección de la criticada Escuadrón Suicida, y así salvar a esta lucrativa franquicia. Este exigente trabajo también recae en los actores. Hugh Jackman y Patrick Stewart trabajaron por 17 años con sus personajes de Wolverine y Profesor X de los X-Men, para finalmente salir de la franquicia este año. Chris Evans también está planeando dejar al Capitán América después de Avengers 4 para empezar nuevos y menos exigentes proyectos. Lo curioso es que los personajes no se van con los actores. El universo del cómic mantiene siempre vivos a sus héroes y ya planean nuevas historias para suplir a esta generación de actores. Todo este boom de historietas llevadas al cine se debe a Marvel y DC Comics, las grandes editoriales que desde la década del 30 decidieron crear historias fantásticas de superhumanos con dibujos para niños y adolescentes. Hoy son dos imperios del entretenimiento valorados en más de 5 mil millones de dólares. En Lima tenemos un sitio especial para disfrutar de este mundo fantástico y de sus miles de coleccionables y figuras. Comics Restaurant nació hace un año con la intención de ser un sitio especial para todos estos fanáticos. La idea de Comics es que puedas entrar a un lugar y pasar un mejor día de tu vida. De eso se trata, de que entras y comes con tu superhéroe favorito, con el personaje que recuerdas haber visto de chivolo. Su colección de figuras es impresionante. Cada una es protagonista de un espacio dentro del restaurante. Nosotros logramos esto con esculturas, tanto de escultores nacionales como esculturas oficiales licenciadas por la marca. Pero aparte de sus increíbles decorados, su comida también destaca. Bien servido, como todo lo que se hace en Comics. Su carta se actualiza constantemente para complacer los más exigentes paladares. La primera carta que tuvimos no consideramos mucho soul food, consideramos todo lo que era Tex-Mex. Y en esta segunda carta recién hemos estado trabajando lo que es la tendencia americana, pero más adentro, lo que es Tex-Mex, Cal-Mex, soul food. Una variación un poco más completa. Además de comer en raciones de superhéroe, también se pueden tomar tragos poderosos como el Red Fury. Y lo característico de esto es el hielo seco. Es lo que le da el efecto al cóctel. Fieles a su estilo coleccionista, Comics Restaurant tiene una sorpresa muy especial para su aniversario. Bueno, nosotros tenemos nuestras cuatro cervezas artesanales. Son la Howler Lager, la Golden Alpha Max, la Lua Soft Wheat Blend y la 55 Dunkel. La idea es que son nuestras cuatro cervezas artesanales modeladas por nuestros cuatro superhéroes de la marca. Y bueno, ahorita que ya se viene el 27 de abril le cumplimos un año y vamos a sacar una mezcla de aniversario. Que solo van a haber 300 botellas y son de super colección. O sea, no vamos a sacarlas nunca más. Además de las historietas, le han dado un espacio al anime japonés y a los videojuegos en sus dos locales de Benavides y Mega Plaza. Sin duda, los cómics están conquistando el mundo y nuestro país no podía ser la excepción. Los invitamos a todos a venir acá a cómics. Cómics es un lugar donde le van a pasar monstruo y acá todos somos superhéroes.